Aplausos ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Wow! ¡Hola, Ana! ¡Qué lindo que se están en frente de todos ustedes! Sí, y quiero decirles que vamos a hacer un show súper especial. Como nosotras. ¡Qué alucinante que yo estaré acá con todos ustedes! Vamos a alucinar por esto. Para esta persona que está acá, bienvenida. ¡No sabéis que todos se tienen que ver en mi país! Siempre son así de graciosos a ustedes todos. Digo, ustedes no me harían tantas ilusiones porque... Todo este público que está allá, allá atrás, acá en medio, me vino a ver a mí. ¡Hola! ¿Qué tal, Ana? ¡Aplausos! 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 Siempre vos y tú eres. Sí, además, ¿quién es español aquí? Yo, ¿no? Así que tú te callas. Mira cómo la gente te calla. Y lo ves a todos nosotros y no solo a ti. Vamos. La pregunta importante acá es... ¿Están listos? Sí. ¿No? No, 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 no. Puede ser un poco capaz, ¿no? ¡Están listos! ¡Ya! ¡Aplausos! ¡Gracias!